¿Qué tal? Muy buenos días, soy Carlos Ponce Bustos, director general adjunto en las áreas de análisis y estrategia de ese grupo financiero. Antes que nada, quisiera desearles lo mejor para este año que inicia, para ustedes, para su familia. Es una época en donde tradicionalmente hacemos propósitos, planteamos objetivos y no es distinto en estos temas de inversión. Un tema que, como lo hemos platicado antes, sin ser el más importante, pues siempre es útil atenderlo para estar bien en los otros temas. En esta primera participación del año me gustaría comentarles algunas situaciones muy generales que estamos previendo en el tema del comportamiento bursátil, y platicarles cómo estamos iniciando ahora, después de un año en donde el mercado logró un rendimiento de 43.5% de manera nominal. Un rendimiento importante, bueno, en términos de lo que fue la propia coyuntura de un año complicado, con una resaca todavía de la crisis, con menores grados de inversión para el país, con una serie de dificultades, sin embargo, bueno, pues este rendimiento nada malo del 43.5%, que fue, sin duda, un rendimiento no tan competitivo en función de otros mercados emergentes, en donde los rendimientos fueron del orden del más del 100%, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Para este año, el mercado inicia bien, con avances en la primera semana de poco más del 2%, impulsado sobre todo por temas más de psicología y más de tipo estructural. Típicamente enero es un mes en donde los inversionistas hacen posiciones de mercado. Déjenme darles un par de datos estadísticos interesantes. En los últimos 25 años, en 14 de estos 25 años, el mercado inició el mes de enero de forma positiva. Esto equivale a poco más del 50%. Sin embargo, de los 14 años de estos 25, en donde el año inició con un enero positivo, en 12 de ellos el mercado en el total acumuló un rendimiento favorable. Es decir, pareciera que enero es un indicador o ha sido un indicador estadísticamente interesante para la dirección del mercado. Otro dato estadístico es que en movimientos de alza los segundos años, si tomamos en cuenta que el año pasado pudo haber sido un primer año de recuperación, los segundos años estadísticamente son menos fuertes que los primeros. En ese sentido, nos resulta difícil considerar que un rendimiento del orden de poco más del 40% se pueda volver a repetir el próximo año, pero no solamente por aspectos de tipo estadístico, sino por también cuestiones de tipo fundamental. Las valuaciones hoy en el mercado están más cerca de los niveles máximos. Los invito una vez más a no confundir cuestiones de precios, de índices con valuaciones de mercado. Si bien en esta primera semana del año el índice de precios y cotizaciones alcanzó niveles arriba de los 33 mil puntos, las valuaciones conocidas que relacionan lo que llamamos frame value, valor de la empresa, contra resultados operativos o evita son de 9.3 veces. El máximo de esta valuación en los últimos 3-5 años fue de poco más de 10 veces. Si alcanzamos niveles máximos en índices en precios, no así en valuaciones. Una referencia más que les recuerdo para entender esta diferencia. En el año de 1993, a finales cuando el mercado alcanzaba niveles apenas de 2.600 puntos, las valuaciones en este mismo criterio indicador llegaron a ser de poco más de 12 veces. Estamos asumiendo que este año las compañías más importantes de la bolsa puedan crecer sus resultados operativos a un ritmo cercano al 13% y que los inversionistas pudieran estar dispuestos a participar en este mercado con estas valuaciones que menciono sobre niveles de 9.5 veces en promedio. La combinación de estas dos variables arrojan un estimado de poco más de 38.000 puntos. 38.000 puntos sobre los niveles actuales de 33 equivalen a variaciones poco arriba de 15%. Insisto, algo menos que lo que vimos el año pasado, vuelvo a insistir, como es tradicional en un segundo año de recuperación, pero que sigue siendo por lo menos cuatro veces más que lo que puede uno obtener en un mercado de renta fija. Los invito finalmente otra vez a entender la inversión bursátil de una forma diferente, de una forma patrimonial, a no perderse en el corto plazo, entendiendo el corto plazo, periodos de menos de tres años. La inversión bursátil ha sido y seguirá siendo una alternativa, no necesariamente para poner todo el dinero en función del perfil de cada uno de ustedes, pero una alternativa verdaderamente atractiva. Los invito, este año cumplimos 10 años en el proyecto de la nueva administración del grupo financiero, a simplemente entender lo que ha pasado los últimos 10 años en términos de inversiones, a reflexionar sobre su propio indicador de construcción de patrimonio y en base a eso a entender otra vez las bondades de este mercado. Muchas gracias y otra vez feliz año.